hola gente linda bienvenidos a un nuevo capítulo con Dighting Gamer y hoy estamos jugando Mafia 3 en este nuevo episodio que es el capítulo número 9 de Mafia 3 y habíamos quedado recuerden la misión anterior estamos conduciendo hasta el bar de Sammy se acuerdan que habíamos quedado en eso que íbamos a ver que había quedado después del incendio y bueno y que nos habían pegado un tiro en la cabeza así que estábamos con con nuestro nuevo amigo que nos va a ayudar en lo que es la cacería de este mafioso que nos mandó a matar que es Sam bueno llegamos al bar de Sammy y nuestro compañero aparentemente se retira solo bueno vamos a ver qué encontramos después de aquel episodio tan trágico aquella traición que fue el vídeo anterior a donde estos malditos mataron a la persona que nosotros consideramos como padre a nuestro medio hermano y nos dejaron sin nada en la vida que era el único que teníamos y ahora estamos con una sed de venganza bueno vamos a entrar después de aquel momento es la primera vez que entramos y vamos a ver con qué nos encontramos no bueno a ver si podemos entrar por acá no acá no nos habilita la entrada así que bueno recuerden en este garage una vez habíamos colocado el auto una de las misiones habíamos venido acá pero por acá no podemos entrar aparentemente no tenemos entrada bueno vamos a buscar otro lado ahora se puede agarrar algo por acá vamos a ver si hay alguna entrada por aquí tranquilo tranquilos hay gente que está complicada por ahí a ver por acá por acá tampoco por acá por acá tampoco y entonces por acá terrible ventana bueno ahora sí bueno estamos en el baño tenemos que recuperar el equipo algo que tengo que hacer es el nuevo objetivo ahora y estoy teniendo flashes de lo que pasó del momento que pasó estamos recordando viviendo de vuelta ese momento tan espantoso miren cuando apuñalaban al medio hermano a ellis qué momentos aquellos de qué momento es aquello ahí cuando lo mataban impresionante no debes de negarte bueno a ver bueno logramos salir vamos Lincoln debe estar acá a la vuelta por lo que marca el objetivo nuestro querido sótano nuestro lugar nuestro cuarto bueno qué bueno que está qué bueno de noche se ve espectacular este juego cuando le toca noche bueno a ver nuestro equipo debe ser nuestro equipo militar parece la típica escena de rambo no de buena suerte no puedo hacerlo sé que crees estar solo en este mundo Lincoln y no lo estás nunca lo estás Marcano estás marcado ahora sí eh bueno ahora tenemos el equipo recuperamos un el cuchillo de combate que trajimos de Vietnam ahí tenemos la bóveda es importante la bóveda porque aparentemente cuando tenemos dinero tenemos que dejarlo en la bóveda porque si nos matan nos sacan parte o nos sacan el dinero entonces está bueno guardar el dinero que tengamos en la bóveda bueno habla con Donovan sobre los aliados bien pero a ver qué tenemos que hacer ese es el plan padre muy bien esa es la misión principal pero ahora tenemos que hablar con Donovan sobre los aliados potenciales Donovan fue el que nos dejó en el auto creo yo si no me equivoco como es que es la persona que hace la logística de todo esto miren que hermoso con la chata me lo voy a llevar me lo voy a llevar Barclay hermoso vamos a apagar la maldita radio como jode permiso señora miren como no mato a nadie bueno dejate de Hollow West Peak vamos estamos cerquita estamos cerquita vieron que de noche se ve lindo aunque hoy una noche media rara media clara media como bueno acá vamos a dejar el auto acá aquí mismo y vamos a ahí arriba suponemos que es ahí arriba vamos a ver vamos a hablar con el hombre que tiene todos los contactos y tiene todas las máquinas y toda la tecnología y bueno ahí está a ver si es acá es acá llegamos a ver qué nos dice Donovan exactamente no mentía sobre lo de montar un centro táctico ahora la clave para dirigir una operación de espionaje clandestina es una coartada plausible por eso robé toda esta mierda al FBI si se pone feo que sean ellos quienes paguen el pato me alegra que no hayas perdido tu toque si hay algo que se me dé bien es joder a la brigada mágica de Hoover mientras estabas convalesciente estuve investigando quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar se me han ocurrido tres posibilidades ahora mismo mi prioridad es quitarle el Hollow a quienes se han hecho me lo imaginaba haitianos creía que se separaron cuando acabé con Vaca por suerte han vuelto y no les ha hecho gracia que sale a entregar a Del Rey Hollow a la mafia sureña ¿mafia sureña? idea de Georgie los puso a vender heroína para enganchar a todo el mundo joder antes muerto que permitir que esos cajones de mierda destruyan lo que construyó Sammy ¿quién sustituye a Vaca? nadie lo sabe ha mantenido su identidad en secreto nadie ni siquiera John Donovan no pensé que llegaría este día bueno no puedo cambiar el color de mi piel así que mi única opción es seguir a uno de esos haitianos y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder es mejor que no tener opciones en cuanto te congracias con ellos ven a verme estoy terminando algo que te gustará bueno bueno ¿qué tendrá Donovan? bueno volveremos Donovan porque siempre tenés cosas interesantes para mí en especial por la sede de venganza que tengo por los viejos tiempos allá vamos espera a los haitianos bueno otra vez los haitianos ya le dimos una paliza el otro día a ver ahora a dónde vamos bueno vamos a llevarnos un vehículo ¿cuál? estamos decidiendo los vehículos a ver a mí me encantan los vehículos de esa época ¿no? y la verdad los vehículos de los 70 son realmente preciosos hasta el día de hoy y con la chapa que los hacían ahí podés sentarte que no se aboya y si llegas a chocar con un auto de eso es como si estuvieras arriba de un tanque de guerra impresionante no necesitas airbag porque no te entra no se aboya llegas a agarrar un auto nuevo lo deshacés bueno vamos no me pasé me pasé ¿no? si me parece que me pasé me parece que me pasé esto me pasa por conversar vamos a volver ahí está volvemos acá a mí el juego realmente me gusta cuidado morocha quiero ver a ver si puedo agarrar esa cajita que dice de la cajita de de la crucecita a ver como entramos acá vamos allá entramos tomamos una pausa de la misión para entrar acá a ver ahí como es a ver hay que apretar acá a ver déjeme ahí ahí a ver a ver a ver abrete sésamo 1 2 3 ahí en verde ahí y que pacho ahí ahora sí ahí ahí pero tengo que apretar la E no si ahí ahí está genial bueno abrimos a ver eso está bueno nunca entramos a un lugar fuera de la misión no se ha manejado pero está todo abandonado será que es como un depósito como un bar antiguo hay una barra ahí no eso es una barra y creo que acá y acá está el famoso botiquín bueno vamos a ver acá podemos agarrar el botiquín y agarramos la medicina ya la tenemos bueno bien vamos a ver un vistazo a ver si encontramos algo más dinero o algo que se le parezca aparentemente no no hay más nada así que no volamos por donde venimos y continuamos a nuestra misión ¿dónde está el auto? el auto el auto el auto ahí está nuestro precioso auto que acabamos de robar en este este color es típico de la época es muy lindo color eran como colores opacos pero eran muy lindos y la combinación de los colores a mí me gusta mucho y la forma de las llantas las llantas con ese blanco están están buenos más bien que la llanta la cubierta tenía ese blanco las cubiertas salen carísimas comprar cubiertas ahora con ese con ese borde blanco alrededor si tenés un coche antiguo ahora ponés esas cubiertas bueno a ver dónde es ¿dónde es? es por acá por acá por acá vamos a parar el auto aquí vamos a dejar el auto acá ¿qué hace morocho? te creció el pelo morocho ¿eh? a ver dónde es bueno gordita a ver un borrachín no esto usted hay que tener cuidado con esto no que están marcados en verde algo pasa no sé si se puede interactuar con estos que están marcados como en un arito verde este borrachín está ahí supongo que se debe de poder interactuar no es el momento el objetivo nuestro está allá enfrente el cartelito así que vamos a ir hasta ahí a ver acá nos tenemos que sentar acá en este banquito a ver vamos a ver qué pasa piano piano balontano dijo uno a ver estamos escuchando lo que hablan ahí viene el objetivo nuestro allá el autito amarillo el patito y también viene la policía ahí ¿no? va a pasar la policía qué momento paso por adelante la policía rápido tranquilo poli y ahora sí me mando me mando me mando me mando bien informantes creo que ahora tenemos el cuchillo y podemos sacar la información sin llegar a matarlos bueno a ver vamos qué boquita bueno a ver interroga al haitiano bueno le voy a poner una bala en la nuca al haitiano a ver ¿vendrá para acá? vamos a ver vamos a ver vamos a ver quietito acá a ver ahí viene venite haitiano venite ahí le chiflé le chiflé sí vení vení haitiano ahí está te tengo te tengo te tengo te tengo te tengo dale joder mierda ve a la tienda de voodoo allí encontrarás al jefe perdona el dolor de cabeza hermano bien bien no mató un hermano no para no generar otra guerra más que ya es suficiente bueno vamos a encargarnos de este otro donde está ahí en el mapa lo tenemos ahí va dando la vueltita vamos 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 que no nos tiene que ver donde está chiquilín que no te puedo encontrar se metió para acá se metió para acá ahí está tranquilo ahí está ahí está apreste es un paloma quieto toma chau chau artolo bueno no sé si hay guita o algo acá que podamos robar o están más pelados que un huevo estos tipos aparentemente a ver acá hay arriba de la mesa nada y acá macumberos locos nada bueno son unos macumberos locos acá no hay nada no por acá tampoco bueno esta puerta abrimos la puerta esta y a ver listo de acá nos volamos señora adiós me llevo este me llevo este este me gusta mire color aceituna aceituna el testigo llama a la policía vieron cuando se pone el cuadradito blanco ese arriba ese testigo o lo limpias antes o le pegás corre a una cabina telefónica y llama a la policía vamos a disparar antes con este auto rápido fue a llamar a la policía nosotros nos volamos vieron el área de el área policial o el área de no ya nos alejamos de esa área supongo que si ya nos alejamos de esa área no nos van a encontrar el área de cobertura de la policía no bueno zafamos vamonos y ahora vamos ve a la tienda de voodoo vamos encuentra el modo de entrar a ver vamos a dejar el auto por acá si te voy a dar yerba sabes por donde a ver bueno si podemos forzar esta puerta vamos a entrar por acá a ver exacto 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 andamos clarito bien ah derramos ahora si ábrete sésamo bien bueno hay que registrar a ver que encontramos una casa especie de depósito no los detalles están buenos adentro no una máquina la máquina registradora antigua cajones de verduras sillas como una especie de bar o algo en un depósito que había no a ver esos son bolsas de basura vamos a llevar el arma por las dudas a mano y vamos a entrar agazapados bueno hay una escalera pero yo prefiero primero asegurarme que no hay nadie acá abajo a ver acá esta puerta de la calle y acá no hay nadie así que nos vamos vamos a subir la escalera despacio 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 a ver a ver acá me voy a ir a fijar en el calculo que esta debe ser la puerta principal a ver acá por aquí nadie del balcón nadie bien vamos a ver acá tiene que haber alguien entonces a ver no no hay nadie espera dice por los viejos tiempos bueno aparentemente nos está marcando el sillón no veo a nadie vamos al sillón y vamos a ver que pasa acá que lindo ambientado que está la casa miren que precioso realmente hermoso bueno quien viene uy esta no era la raptada ah una farsante la verdad que si buen truco a ver que dice que moriste los dos estamos llenos de sorpresas y tanto en que puedo ayudarte Lincoln Clay quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano ya veo hace unos meses querías matarme a mi y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti ahora que Marcano apoya a los sureños es cuestión de tiempo que vayan a por ti y cuando lo hagan matarán a todos los que se pongan en su camino salvo que haga causa común contigo claro está me aseguraré de que tengas el holo después de eso ya veremos qué pasa ¿sabes por qué estábamos en guerra Sammy y yo? porque tú querías la lotería por favor que no quieras afrontar algunas verdades incómodas no justifica que te hagas el ingenuo Sammy y yo luchábamos por la gente del holo ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba aunque fuera en contra de su propia gente hizo todo lo que pudo pero aún así no pudo hacer mucho ¿verdad? ¡Cállate! tenía que haberlo limpiado a esta ¿eh? lo dirigiré como quiera sin responder ante nadie mientras me des acceso a tus matones tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando puedes hacer lo que quieras bueno parece que hay trato ¿no? a esta le gusta el poder a mí por un homagrado Richie Doucette ¿lo conoces? supongo que es de la mafia sudenga ¡tú es un hijo de puta! le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallo les deja pasar hambre unos días las suelta y les dice que corran a veces se lleva los dedos ya sabes por los viejos tiempos yo ya no confío en esta ¿eh? no confío todo lo que me queda ¿cómo lo encuentro? aquí corre peligro y como lo sabe nunca se queda quieto pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas el viejo teatro el nombre de la mujer de Sammy primero iré a por él uno de mis hombres lo ha seguido ha estado investigando cómo lo dirige todo ve a hablar con él a ver ¿qué se hace? cuando me ocupe de él veré lo de la iglesia no confíes muchachos ya te engañé una vez bueno ¿a dónde vamos ahora? bien este nos suministra armas o sea creo que este servicio lo podemos llamar y aparece una camioneta y nos suministra armas a ver bien acá podemos tener armas nuevas buenísimo esta no la tenemos ¿no? porque estoy mirando ahí pero pero no la tenemos como para poder a ver esta está bien me está mostrando pero esta sí esta la podemos comprar calculo ahí la compramos bien y podemos comprar munición creo que ya compramos todo si tenemos bien munición al máximo creo que tenemos la munición al máximo bien a ver misión de la historia desbloqueada prostitución que cesa la misión tenemos habla con la voz bien genial este servicio está bueno podemos llamar y la camioneta aparece donde estamos o cerca y podemos comprarles las armas en este caso podemos esto pero seguro se van a ir desbloqueando armas nuevas y bueno pero bueno genial vamos a robar un vehículo a ver que robamos oh y ese que viene ahí parece un deportivo genial me voy a llevar tipo un corvette me parece es un corvette creo que es un corvette a ver si dice la marca a ver permiso señora no debe ser una marca ficticia pero tiene un estilo corvette en un color bien de la época un un gris un gris así medio medio raro gris tirando celestito no se bueno estamos cerca estamos cerca es acá nomas a ver por donde es por acá de una vuelta no dice vuelta no no lo vamos a chocar no lo vamos a chocar es por acá a mi me gusta a mi me gusta lo que son los barrios la ambientación las casitas están buenos los detalles están muy buenos los detalles del barrio a ver vamos a ver por acá por acá vamos a meternos por acá y habla con la voz con la voz de quien pin 8 a ver vamos a bajar del auto acá pobre señora la fan el auto por un par de cuadras podría venir caminando que lindo que se ve adentro el auto ese nivel de detalles que uno lo aprecia tan poco pero da laburo hacerlo que bueno esas cosas bueno acá adentro tenemos que entrar bueno acá la entrada vamos a opa mirá orilla un río y todo que lindo lugar bueno vamos a entrar por acá ahí está acá está la voz ¿qué haces? ¡la voz! a ver qué dices la voz la voz a ver invirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas ¿cómo llego hasta él? no al menos de momento un montón de sureños intentarán permanecer ocultos si nadie les mete una pala por un culo si daño sus operaciones se verá forzado a enfrentarse a mí creo que se me ocurre cómo llamar su atención tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas las llama sus puras sangres y las tiene hasta arriba de todo gana un montón de pasta con ellas ve con sigilo y haz que salgan de allí y no haré saber cuándo esté hecho siento mucho lo de Sam y Elis siempre se portaron bien conmigo bueno esa es la misión tenemos que ir a liberar a las chicas drogadas de este antro de prostitución tenemos que reventar el negocio y de esa manera liberamos a las chicas o sea vamos liberando a las chicas y le termina con el negocio si le sacamos a todas las chicas bueno esa es la próxima misión pero por acá vamos a ir dejando el video de hoy no a ver vamos a ver si podemos usar la lancha será la primera vez que usemos una lancha aquí en mafia a ver a ver qué tal la lancha a ver vamos a subir una lancha no me vea que la lancha también tiene radio me vuelve loco que todo tenga radio por favor ahí está y la pude apagar gracias bueno gente linda nos vamos a ir yendo el próximo episodio veremos cómo liberamos a las prostitutas y cómo sigue todo esto en mafia 3 por ahora me está gustando espero que les esté gustando a ustedes denle un me gusta comentenlo compartanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video recuerden los quiero chau 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 chau